7.40 minutos amigos, nuestra próxima invitada Sofía Paez Pumar, creadora, artista, ha escogido el camino de la conservación a través de talleres en el Museo del Libro Venezolano, ha fundado Papelón en el año 2000, Papelón Estudio, que es un estudio creativo dedicado a la encuadernación artesanal. De hecho nos viene a hablar precisamente de la encuadernación artesanal, la preservación y conservación de material bibliográfico en el Museo del Libro, pero además cuenta con una muy hermosa experiencia en la realización de proyectos artísticos vinculados a la encuadernación como la elaboración de los atriles para libros de la edición especial de Grego, Camino de Fe, de los artistas Mauricio Donnelli y Sócrates Serrano, los hemos tenido aquí durante todo lo que fue ese proceso, trabaja para instituciones como el Museo del Libro Venezolano, estudiante de comunicación visual, mención diseño gráfico en el Instituto de Diseño. Oye Sofía, me llamó la atención tu entrega a esta pasión, a esta vocación relacionada con el libro, con la encuadernación. Bienvenida, un gusto tenerte por acá. Hola, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Mira, ¿qué oportunidad puedes definir para darle cabida a otras personas, a que aprendan lo que tú sabes, a que compartan tu conocimiento? Pues yo siempre he concebido la encuadernación como un mundo dentro de un mundo, por decirlo así. Yo cuando empecé a cuadernar, la verdad lo hice por tener una actividad de como un poquito de sanidad mental. De hecho, yo empecé como a encuadernar de manera compulsiva durante la pandemia. Y pues yo siempre he dicho que si yo no hubiese hecho eso, no sé cómo, dónde hubiese estado ahorita, ¿no? Porque fue un momento difícil para todos, pero particularmente en mi caso como que me vi sin nada. Y pues el encuadernar pude recuperar un poco lo que era yo, mi sanidad mental, y descubrí muchísimas cosas. Por eso siempre le comento a mis talleristas, a los participantes del museo, que a la encuadernación van a encontrar no nada más con hacer un librito o una agenda, sino que van a encontrar muchísimas cosas. He tenido participantes que luego de un taller me comentan que, oye, yo no sabía que puedo aplicar la encuadernación de esta manera, o que buscando entre mis cosas, para buscar más materiales en casa, encontré esta carta o esta foto de mi familia. Entonces quise agarrar esta encuadernación y hacerle un álbum familiar con estas fotos que no sabían que existían. Entonces siempre, yo siento que siempre dentro de estos oficios tan tradicionales, que son para crear cosas tan específicas, tan personales, uno se encuentra a sí mismo de muchas maneras. Entonces siento un poco que la invitación es no a nada más a encuadernar, sino encontrarse a ellos mismos dentro de la encuadernación y todas las posibilidades que puedo ofrecer. ¿Cuándo es tu próximo taller, tu próxima experiencia didáctica? Bueno, ahorita en el museo vamos a tener una jornada especial con temática de Harry Potter. Vamos a tener muchísimas actividades, pero específicamente conmigo van a tener la oportunidad de realizar libros de magia, grimorios, libros que aparecen en la película de Harry Potter el 12 de noviembre. Y para finalizar este año, con el ciclo de talleres hasta el próximo año, a finales de noviembre, si no me equivoco, 29 de noviembre, vamos a tener el último taller por este año 2024 en el museo. Mira, para inscribirse, ¿qué se debe hacer? Para inscribirnos simplemente debemos escribir al DM del Museo del Libro, en cualquiera de sus plataformas, en arroba museolibrovenezolano, o si no, pueden inscribir al 0424-2924421 y solicitar toda la información que ustedes requieran sobre los talleres del museo y solicitar inscribirse en cualquiera de los que deseen. Bueno, Sofía, mucho éxito, me encanta conocerte y qué bueno que estás en esta plataforma que tú misma has definido para compartir tus conocimientos, tu formación en un tema tan particular, tan bonito, y dado a la creación como la encuadernación artesanal. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Igual, muchas gracias. Sofía Páez Pumar, conservadora y tallerista del Museo del Libro Venezolano. 7.45, vamos a la pausa. ¡Gracias!